Hola que tal mis queridos Soul Deers, como están y sean bienvenidos a uno de su canal Soul D Y en esta ocasión chicos venimos a reaccionar a todas las habilidades especiales que tiene el nuevo juego de Capitán Tsubasa La verdad este juego lo tengo y me encanta, estoy super enganchado Pero una de las cosas más chidas son las animaciones El gameplay está muy bien, pero hoy quiero venir con las animaciones que es algo que vamos a estar viendo durante todo el partido Porque hay muchísimas, así que vamos a darle de una vez Empezamos con el tiro con efecto, obviamente de Tsubasa Usorio o Oliver Atom que lo conocemos acá en Latinoamérica Y el salto triangulante de Richard Tested brother, no Es que mira bro y están super bien animadas la verdad La chilena, el tiro de velocidad, los tiros de velocidad son tiritos como más sencillos simplemente El tiro bala, van a ver muchas veces el tiro bala El tiro banana también, lo tienen muchos jugadores, son como los tiros básicos por así decirlo Cabezazo en plancha, ese si no, ese si no, no creo que sea El tiro de milagro con efecto, oh my god No, pero mira brother Y lo tapó Richard es un crack bro El tiro del tigre, esta es la animación de Morisaki No recuerdo como se llama en Latinoamérica, pero es el arquero del new pick que llamamos en Latinoamérica O el nankatsu Tiro de precisión, los tiros de precisión también son básicos Tiro de precisión, bolea en salto El Morisaki tapándolas todas papá Uy, el tiro de... Se me olvida el nombre de ellos dos bro Oh, metió al pobre Morisaki Tiro del águila papá Empezamos ya con los tiros especiales Cabezazo potente Tiro de alta velocidad Esta es una mejora del tiro de velocidad obviamente Tiro cortado Creo que este es el tiro especial de... Se me olvida el nombre de ese wey acá Tiro de cristal, bolea Él se llama Misugi, pero no me acuerdo como le pusieron acá en Latinoamérica El tiro mellizo, bro Los hermanos Coriotto Oye, oye, y eso que fue La catapunta infernal, brother Chidísima, papá Esos golpes, bro Están rotísimos El tiro de potencia con sano Ahí patea la defensa y luego la coge el chiquitico y tan Pero no hizo gol El tiro de la cuchilla, bro Ese wey me encanta Tiene también la defensa de la cuchilla Es excelente El tiro de cuchilla doble filo Ese no lo había visto Tiro de halcón Vale El super tiro del tigre, papá Este es gol fijo Yo que lo estoy jugando, bro ¿Quién es ese hombre, bro? El super tiro con efecto No, mentira En las selecciones hay arqueros que tapan muy bien, brother Son difíciles El super tiro mellizo con efecto, bro El tigre y el águila Tómala Uff, bro Ese no lo he liberado Y la habilidad especial de este arquero Es el arquero de Alemania Bro, es capaz de tapar eso Ese arquero está rotísimo El tiro mellizo es de Japón Ese es con Tom Misaki Ese arquero, brother Lo que tapa El tiro pintoresco ¿Ese arquero es imbatible o qué? Bolea en área El tiro de fuego, bro Ese es del wey de Alemania El tiro de fuego elevado, bro Ese es el super tiro, me imagino Y esta es la habilidad especial de Benji Price Que la verdad no me gusta para nada No me gusta Tiro destructor Pero Benji tapa lo que no está escrito Tiro perpicaz Tiro férrico Oh my god Tiro celestial, seguro estaba muy cansado Oye, este tiro está bastante chido Me imagino que es un super tiro Oh, se metió el defensa, bro Eso es lo mejor cuando se mete el defensa Tiro del erizo Oh, ese defensa, bro Está rotísimo No deja que Benji se canse Tiro potenciado Benji las tapa todas, brother Tiro Megaton Benji, Benji tiene demasiado pinche para tapar Tiro de control Cañonazo, ese ya es Francia Que cañonazo Ben... 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 Ni... Niare Pero ese wey la tapó, wey Tiro del izante veloz Bro, ese arquero también Es que los arqueros de la selección se tapa muchísimo Tiro del izante veloz doble Me imagino que este es el super tiro Oh, man No, ese sí no lo pudo tapar Tiro de aguijón Ese es de Holanda Oh, se metió el defensa Tiro del aguijón elevado, papá Ese es el super tiro del wey Oh, se mete Pierre, no sabía que Pierre también se metía Tiro sónico Igual ese arquero también es bueno Tiro acelerado Ya empezamos con Italia Tiro del telón Oh, pero miren que pinche brother para patear, men Y esta es la habilidad especial del arquero de Brasil Bastante pinche Tiene bastante pinche Rodillazo volante Tiro sagitario Y esta es la habilidad especial del arquero de Italia La mano de oro creo que se llama Buenísima Chilena con volea Tiro de doble fuerza Ok Y el otro lo remata otra vez Si brother, toma Bro, Brasil está rotísimo Ja, la tapó No Tiro sagrado Ese es el mejor Creo que ese es el mejor arquero Tiro con efecto estilo Díaz Ese es el mejor jugador de Argentina Díaz Elevación milagrosa Creo que este personaje está basado en Maradona Oh, se metió el defensa bro Igual le llegó con bastante fuerza al arquero Tiro con volea Tiro milagroso Bro, pero todas las da dando vueltas Uy, míralo, míralo Ah, es que nos mostraron Ese es el que se queda girando y sale O el tiro de la Pantera Bien El tiro de Blake Esto ya es Estados Unidos Oye, Uruguay solamente tiene un tiro Wow Super tiro de Blake Tómala Esto ya es Estados Unidos Contra Senegal Tiro de análisis Tiro Rabona Falsas Rabonas que se llama Uuuu Ese tiro Ese tiro está buenísimo Brother Pobrecito Es que hay algunos tiros Que tienen La posibilidad o el porcentaje De que el arquero no los toa Tiro la justicia de Blake Nada que hacer papá Tiro del buitre No entiendo por qué Todos tienen que ver como con Aves No sé si han notado eso La mayoría pues Ahí se metió el defensa papá Tiro arqueado Ese es Senegal Es una selección no es muy buena Pero pues tiene sus tiritos La lujosa etapa americana Este es el arquero de Oy bro, pero miren que pinche El arquero de Estados Unidos Buenísima Ok chicos La verdad Esos fueron todos los super tiros del juego El juego está buenísimo La verdad Le quería hacer como este homenaje Porque la verdad El juego me encanta Pero creo que ya han habido Muchas personas hablando del gameplay Jugándolo Yo quería ir a esta parte Que es una parte que me parece chida Que cuando estás jugando Te emocionas y ¡Oh no! Me hicieron el super tiro del tigre Miércoles ¿Qué hago? Un defensa que se meta Para mí es la parte más emocionante De todo el juego Chicos No siendo más Muchas gracias por haberme acompañado En este video Espero que les haya gustado A mí me encantó hacerlo Y Nos vemos en una próxima ocasión Bye bye